Solo Dios sabe el dolor de una partida Hace 18 años grabé mi primer video, el de mi primera canción El dolor de una partida con muchas dificultades económicas El día en tu despedida que contigo te llevabas mi alma De hecho le pedí el favor a mi novia que si quería ser la modelo Porque no tenía plata, la verdad Y ella tenía una hija de 6 años Me dijo que sí, que claro Y a las 10 de la noche, del día antes del rodaje Me llamó a decirme que la mamá había dicho Que ella había averiguado y que salir en televisión valía muchos millones Y que si yo estaba dispuesto a pagar mucha plata Porque ellas salieran, aceptaba Y que si no, que no Y que ella era la que las había criado Entonces que obviamente pues yo no tenía plata Entonces le pedí el favor a un amigo Le conté mejor a Diego Pareja Es como un angelito Y me dijo yo tengo una amiga en Santa Rosa Que se llama Carolina Marín La voy a llamar a ver si ella quiere salir La llamó, no solo salió Me consiguió una sobrinita Se llama Laura Que sale ahí en el video del dolor de una partida Y me prestaron un hotel Una finca, una camioneta Se encargaron absolutamente de todo Mejor dicho me pusieron todo en bandeja Eso fue parte de mi éxito Porque esa canción fue como el inicio de mi carrera Hoy estoy repitiendo ese video Y trajo a mi mente tantas dificultades Y tantos problemas que tuve para grabarlo Por la falta de recursos Y quise recordar eso Y compartirlo con ustedes Porque a ustedes les debo todo lo que me ha pasado Todo mi éxito Y todo lo que pasó desde hace 18 años Hasta hoy Que ha sido una locura Esta carrera ha sido una bendición Bueno, les quería compartir esa historia Les mando un fuerte abrazo Y pendientes de El dolor de una partida Versión 2022